Música Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hola, muy buenas tardes. La conversación que habéis hecho con vuestros móviles entre los memes y la música que sonaba es la base del proyecto que vengo a presentar hoy, Música y Memes. Se trata de un concierto que pretende explorar esta música para traerla a la actualidad. Para nosotros es súper importante, para ello, la interacción con el público, para romper con esta cuarta pared de la que ahora bajó Ana antes y para interpelar directamente a la audiencia. Y eso lo hacemos como lo hemos hecho ahora, con una plataforma web en tiempo real y echando mano de la parte más intuitiva de esos memes que permite que la gente responda y sepa, porque sabíais lo que había que responder, sin ninguna explicación. Y no solo nos quedamos en la pregunta, sino que a veces llegamos a pedirle al público que decida cómo nosotros vamos a interpretar un pasaje de la partitura o de la pieza. Pero nosotros confiamos plenamente en el valor de los memes y su capacidad comunicativa, así que no nos quedamos ahí y creemos que son capaces de presentar ideas mucho más complejas. Por ello, nosotros empezamos haciendo un análisis de significado de la partitura de Mozart y relacionando los elementos musicales con elementos y escenas características de la ópera del siglo XVIII. Una vez este análisis está hecho y con estos resultados, traducimos, o como me gusta a mí decir, tuneamos los resultados para que respondan, en lugar de a los intereses del siglo XVIII y con dinámicas operísticas del siglo XVIII, a los intereses del siglo XXI con la dinámica de los memes de Internet. Pero veamos cómo funciona con algún ejemplo. Este meme que tenemos en pantalla se conoce como Disaster Girl y en la cultura de Internet representa que la niña de la imagen tiene algo que ver con la calamidad que está sucediendo en la parte de atrás. Esto para nosotros es una manera fácil, eficaz y rápida de representar como una imagen, cómo suena un área de vendetta o un área de venganza en la ópera. Bueno, pongamos otro, un poco más difícil todavía. Digamos que hay una incongruencia histórico-musical que nosotros los oyentes a día de hoy no comprendemos. Seguimos en la ópera, un personaje que forma parte de una clase social, pertenece a una clase social, hace una acción que está como fuera de los márgenes de su estatus. Eso a nosotros a día de hoy no nos dice nada, pero todos vemos la incongruencia en Paquirín tocando el violín al revés. Muchas veces cuando presento esta propuesta comienzo diciendo que es un concierto divulgativo porque es un poco lo que se lleva ahora. Yo en verdad creo sinceramente que no estoy divulgando nada. Lo único que estoy haciendo, estoy jugando con esos espacios que la partitura le deja al intérprete y rellenándolos de la manera que yo mejor considero para llegar a un fin determinado, que es interpelar a la audiencia. Digamos que esta propuesta está empezando a nacer y no creo que con ella vayamos a conseguir que, bueno, o quizás sí, esto ya es harina de otro costal, que venga más gente a los conciertos de clásica. Pero por lo menos conseguiremos que no puedan decir que no han disfrutado con eso que se dice, entre comillas y en letras mayúsculas, música clásica. Estamos empezando y estamos creciendo con esta propuesta. Hemos hecho ya varios conciertos en la comunidad gallega y los resultados son muy satisfactorios. Además nosotros pasamos una encuesta al final del concierto donde la gente nos puede dar su opinión y nos puede proponer ideas. Y bueno, los resultados son muy satisfactorios, la verdad. La semana que viene vamos a presentarlo en el País Vasco, por primera vez, en un festival Yalgui Voz en Vitoria. Y además vamos a estrenar una obra especialmente preparada para este espectáculo de la compositora Sofía Oriana. Así que nuestra intención es crecer, poder llegar con esta idea a mucha gente, que mucha gente pueda disfrutar con la idea de Mozart y los memes. Y venir a, pues por qué no, a la Comunidad de Madrid pronto a presentarla también. Bien. Antes de terminar y muy rápido, porque solo tengo cinco minutos, entonces hay que ir ágil, ágil. Tenemos redes sociales y en ella ponemos contenido, pues no solo de spam de nuestros conciertos, sino también que complementa lo que hacemos sobre el escenario. Y bueno, antes de terminar, también me quería dirigir a todos los alumnos que estáis aquí y toda la gente que quizás está pensando, pues hacer un proyecto de emprendimiento, de innovación, que bueno, que yo estoy aquí para lo que necesitéis, que podéis contactarme, que empezar es muy complicado, pero que merece mucho la pena y hay que ayudarnos ante todos. Así que, nada, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y el espacio en estas jornadas. La verdad es que estoy muy ilusionada y nos vemos pronto, espero.